top de cinco países más visitados de américa latina hola chicas y chicos cómo están el día de hoy espero que se encuentren súper bien bienvenidos a mi canal no te olvides de darle me gusta el vídeo suscribirte y de activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que yo suba un vídeo ahora sí empecemos top de cinco países más visitados de américa latina playas montañas arquitectura sabores y sitios históricos se ubican el radar de los viajeros a la hora de elegir un lugar para disfrutar de las vacaciones las opciones son numerosas y cada vez más gente las está aprovechando la organización mundial de turismo o md registró la llegada de 1.323 millones de turistas extranjeros en el año 2017 top 5 en el quinto lugar de los países más visitados de américa latina tenemos a república dominicana es uno de los principales destinos vacacionales elegidos por los turistas en el mundo esto se debe a que posee sólo algunas de las mejores playas del caribe acompañado de un perfecto clima tropical según la organización mundial de turismo el país caribeño recibió 6 millones 188 mil turistas extranjeros y obtuvo un ingreso de 7 mil 178 millones de dólares del turismo los destinos más visitados por los turistas son punta rana puerto plata santo domingo samaná y la romana en la cuarta posición tenemos a chile como destino elegidos por los turistas extranjeros por su gran variedad de climas y lugares hermosos con ciudades de las más australes también se caracteriza por ser de las más comopólitas y modernas de américa latina en el año 2017 chile recibió 6 millones 450 mil turistas extranjeros y obtuvo un ingreso de 3 mil 634 millones de dólares del turismo los destinos más visitados en chile son valparaíso y viña del mar santiago de chile y sus alrededores puerto mon y puerto varas y los centros invernales tales como valle nevado portillo termas de chillán top número 3 brasil en el tercer lugar tenemos a brasil es el quinto país más grande del mundo es el gigante de américa latina es de clima tropical y de paisajes hermosos con flora y fauna sin igual con más de 2.000 playas y mil islas es un destino especial para quienes buscan disfrutar de la naturaleza brasil le dio la bienvenida a 6 millones 589 mil turistas extranjeros y obtuvo un ingreso de 5 mil 60 millones de dólares del turismo los destinos más visitados por los turistas extranjeros son río de janeiro con aproximadamente 2 millones de turistas internacionales por año floria y nápolis sao paulo top número 2 argentina se ubica en el segundo lugar de los países más visitados de américa latina es la ciudad del amor y del romance placeres que van desde la arquitectura hasta la comida con fascinantes barrios para explorar y de gran diseño considerado como la parís de américa del sur argentina le dio la bienvenida a 6 millones 705 mil turistas y obtuvo un ingreso de 5 mil 60 millones de dólares del turismo los destinos más visitados en argentina son la ciudad de buenos aires las cataratas del iguazú mendoza bariloche y el norte argentino salta y jujuy top número 1 el país que recibe más turistas extranjeros en américa latina es méxico que recibió aproximadamente en el año 2017 39 millones 298 mil turistas lo que permitió superar el listado mundial a reino unido y turquía méxico ocupa el sexto lugar de los los países más visitados en el mundo de hecho méxico recibió más visitantes que toda américa al sur combinada en términos económicos según la organización mundial de turismo o mt méxico registró aproximadamente 21 mil 333 mil millones de dólares el año pasado los destinos más visitados en méxico son cancún con unos 6 millones de turistas al año la riviera maya la ciudad de méxico los cabos y puerto vallarta déjame tus comentarios y comparte el vídeo por acá abajo les estaré dejando mis redes sociales nos vemos en una próxima oportunidad